Colombia tendrá una recuperación económica en 2019. El Banco de la República pronóstica para este año un crecimiento de al menos un 3,5%. La cifra coincide con el pronóstico emitido por el FMI y el Banco Mundial, que posiciona al país como el tercero de la región con mayor extensión. Según Carolina Soto, co-directora del Banco de la República, la economía colombiana se consolidará este 2019. De acuerdo con el pronóstico emitido por la entidad, el respaldo continuo de la política monetaria, el manejo del gasto del gobierno, la ejecución de la infraestructura 4G y el impacto positivo de la política tributaria son las claves del buen desempeño del país. Después del choque tan fuerte en los términos de intercambio que tuvimos en 2014 y 2015 con la caída en los precios del petróleo, tuvimos una época de un crecimiento muy moderado que empezó ya a ajustarse a partir del 2016-2017. Para el año que acaba de cerrar, para el 2018, las estimaciones nos dan que vamos a terminar con un crecimiento de 2.7% y ya para este 2019 estará entre 3, 4, 3, 5%. La minería, la energía, la construcción y el aumento de la inversión internacional también juegan un papel importante en el crecimiento de este 2019 para Colombia. Después de una campaña de recortes para impulsar la actividad económica, el Banco Central del país ha mantenido su tasa de interés estable del 4,25%, lo que genera confianza para los inversionistas. Nosotros tenemos ya una cada vez más reconocida buena reputación en nuestro manejo económico de varios quinquenios atrás casi que podríamos decirlo, Colombia ha sobresalido por su disciplina fiscal y de eso le ha dado credibilidad y confianza a los inversionistas internacionales. Aunque el país tendrá una recuperación económica este año, expertos advierten que Colombia es vulnerable ya que su canasta exportadora está dominada por materias primas con precios volátiles, agitados por las actuales tensiones comerciales globales desatadas por el resurgimiento del proteccionismo en Estados Unidos y otras partes del mundo. Desde el año pasado viene un temor adicional en el mundo y es la que se ha conocido como la guerra comercial que ha desatado el señor Trump. En el mundo, en términos de exportaciones, según Trump, la balanza comercial no ha sido favorable para los intereses americanos y esto ha despertado que muchos países suban la parte de tributación al libre comercio, por supuesto en un mundo interrelacionado. En la medida que existan más diferencias en términos arancelarios, pues eso dificulta un poco el comercio internacional. Colombia será el tercer país de la región que más expandirá su economía este 2019. Perú y Chile lideran la lista con crecimientos del 3,8% y 3,4% respectivamente. Diana Castrillón, CGT en el Español, Bogotá.